Este hombre se había lanzado a un río con la idea de terminar con su vida. El crimen que había cometido era de lo más crudo y sórdido, tanto así que ni su propia madre daba crédito de lo que había pasado. Tony Moreno había cometido el peor de los pecados. Destruyó por completo a su familia, y todo como método de venganza. Un historial de abusos hacia su pareja habían llevado a que Moreno recibiera una orden de alejamiento, y que además no pudiera ver a su hijo. Esa sería la gota que rebalzó el vaso, y que lo llevó a tomar la peor decisión de todas. Ese mensaje sería la última alerta antes de la tragedia. Tony decidió ir con Ada, su hijo de 7 meses, hacia un puente cercano a su hogar, y acabar con su vida de manera horrible. No dijiste, ¡Oficios, gracias a Dios que estás aquí! Mi hijo accidentemente falló en el río. Nunca dijiste eso, ¿verdad? No, estaba paniquando. Tony Moreno acabó con la vida del pequeño hijo que tenía junto a Adrián Ollona. La mujer de la que se quería vengan, había cumplido con su objetivo. Destruyó por completo la vida de su expareja y de su propia madre. La relación de abuso que había tenido con su pareja llevó a que Tony finalmente decidiera hacer lo peor. No escondía sus intenciones. De hecho, en más de una ocasión, le dijo a Adrián que pensaba hacerle daño a su hijo. ¿Te recuerdas si el defendiente te ha dicho que él podría hacer a ti y a Aiden desaparecer en cualquier momento? Sí. En su cabeza, lo más probable que haya estructurado cosas, quemar su ropa, golpearla, maltratarla, sabotearla, denostarla a través de redes digitales y así. Y llega en un minuto que el máximo daño que él le podría hacer para que queden en un lugar simétrico, lo haga justicia o no hay de venganza, queda el hijo y lo ejecuta. Nada había pasado hasta el momento, pero la noche del 15 de julio del 2015, lo peor finalmente sucedió. Tony Moreno llegó hasta el puente Arrigoni junto a Aiden, y en la oscuridad decidió acabar con la vida de su pequeño. El horrible crimen destruyó emocionalmente a Adrián, y dejó una huella imposible de borrar de su memoria. Ya no vería nunca más a su hijo, y todo por el egoísmo del padre. I won't get to see my son grow up to reach one, to take his first steps, to see his first tooth, to say his first word. Sus crudos actos, y la forma en que quiso esconderlos, finalmente terminaron por llevarlo a recibir el castigo máximo. Moreno claims the boy slipped from his arms, and he jumped in after him. The jury didn't believe him, and the judge had little sympathy for the 23-year-old when he sentenced him to 70 years in prison. The jury did not appear in many тяж bio-news, and it comprehends him to a losing man. 達3222,174% The jury did notόgeme, and the jury did not pequeñear for the rare scare of him. Gracias por ver el video.